¡Suscríbete al canal! Bien, lo primero que vamos a hacer es recuperar nuestras almas que no sabían dónde estaban, las vi editando el video. Así que vamos a buscarlas porque no deberían estar lejos. Y mientras tanto voy meditando sobre mi existencia porque estoy cada vez más intimidado de este lugar. Bueno, todavía hay un boss que nunca vi. Sé cómo se llama y más o menos me contaron cómo es, pero... Bueno, sí lo vi. Calamir. Lo vi ahí en el puente. Bueno, al final capaz que... capaz que es como Sif. Es del mismo tamaño, solo que tiene alas, es negro y supongo que escupe fuego. ¿Lo podré intoxicar? Ojalá. Si es intoxicable ya está muerto. Bien, tenemos las almas. Ahora, ¿cómo salimos de acá? Antes me voy porque no sabía cómo salir de acá. Mía, ahí hay un techito. Tenemos que poder llegar ahí. Antes rodé y me cagué muy bien. Vamos a tomar carrera. Ahí. ¡Esa! Impecable. Y acá se iría simplemente a caminar. Voy a rodar por las dudas. Bien. Pero sigamos. Acá ya está todo muerto. Me la van a dar. Me la van a dar. También estos bichos que nunca están en un lugar normal. Siempre en una esquina. Siempre a dos. Y si hay algún mago. Primero te ven el mago. Después te ven los tipos. Pero es así. Es lo bueno de todo el juego. Te presionan. Vos tenés que presionar más fuerte. Ya que me tomé la molestia de recuperar las almas. No me gustaría perderlas. Mira. Es una manifestación. Bueno. Y acá. Se me cayó en los FPS. Así que. Te he puesto en cámara rápida. Que. Bueno. Se ve el reinicio del juego. Pero esto significa. Que me van a cagar matando. Porque es lo que siempre pasa. Cuando se te caen los FPS. Ahí te lo. Estoy tratando de retroceder. Para ver. Eh. Eh. Para allá. Apunta bien. Bueno. Ahí. Me pegó. Me moví del susto. Yo. 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 El último golpe. No lo vi. Eso es lo bueno de hacer una serie. Cuando vos te movís. Que queda todo documentado. La muerte de recién. Yo no la vi. Nadie la vio. La vio el juego. Nada más. Aparecemos en cualquier lado. Pero. No se preocupen. Que. No te les aportamos al toque. Y volvemos a empezar. Y ahora. Les muestro. Va a ser un largo. Te amo en cámara rápida. Porque estoy. Pensando en cambiar de estrategia. Porque la espada del rey cementerio. Mata de dos golpes. Y matar a estos bichos. De un golpe. Me ayudaría mucho. Estatísticamente. Y. Estaba pensando en el. En el diente de Hubble. Que no me animo. A usarlo. Hasta recuperar las almas. Porque. Yo sé que. Hasta las almas. Puedo llegar. Con. Esta espada. Así que. Por lo menos. Quiero llegar a hacer eso. El camino este. La única parte. Que me preocupa. Es. Esta de acá. Una vez que mato. Estos tipos. El puente este. Me preocupa. Vamos a ver. ¿Ve? Ahí. Lo medí mal. Y miren lo que hago acá. Ruedo. Y hice que. Golpee el suelo. El ataque. Eso estuvo buenísimo. Todavía tengo que aprender a esquivar a estos tipos. Volvemos a la cámara rápida. Y como no sé. Cómo esquivar a esos magos. Más allá de. Más allá de. Más allá de propiamente esquivarlo. Estoy pensando en tanquearla. Algo que me ayude. Simplemente que me pegue. Y no me saque nada. Así que acá. Recuperé las almas. Y vamos a ver. Si. Surte efecto. El diente de Jabel. Y. Más o menos. Pero. Los sigo matando de dos golpes. A los magos no. A los magos. Los puedo matar de un golpe. Y acá. Empieza. El descontrol de vuelta. Tengo a un mago. Y a dos tipos. Tiendo a med. A ver si lo puedo medir. Ahí golpeo. Misereablemente contra la pared. Y bueno. Una vez que pasa eso. Ya. No hay solución. Antes de pensar en cualquier cosa. Hay que recuperar la sal. Así que. Ya saben lo que se viene. Esto me. Este es el punto medio. Se lo muestro acá más rápido. Porque ya lo vieron. Pero también podría simplemente saltearlo. No hago eso. Porque yo no conozco la zona. Es como el punto medio. Cámara rápida. Porque ustedes la conocen. Y que. Y está. Porque yo no. Si yo la conozco. Y ustedes también. Ni siquiera lo muestren. Esa es la regla. Ahí me puse todo. Ahí me puse todo Hubble. Para ver como funciona. El tanqueo. Y funciona bastante bien. Como ven. También estaba meditando. Mientras usa el diente de Hubble. No. No usa el lock on. Porque es muy lento. El diente de Hubble. La fracción de segundo. Que tardo en apuntarle a los enemigos. Ya me la pusieron 30 veces. Bueno. Ya está. Tengo un montón de alma. Y decidí irme a gastarlas. Pero no. Antes voy a matar a todos estos tipos con ballesta. Porque si. Porque la solución. Es la ballesta. Siempre. Y esto se lo voy a mostrar. Porque está bastante bueno. Pero. Los magos me atacan a una distancia muy larga. Así que la ballesta. No va a ser la solución definitiva. Y ustedes saben que. Si hay que pegar de lejos. Hay que hacer daño físico de lejos. Y voy a necesitar un arco. Así que en cuanto despejemos esto. O hagamos progreso en esta zona. Vamos a ver. De donde sacamos un arco. Por el momento. Vamos a trapear. A esa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te atacan a la distancia. No te gusta para nada. Dale, vení. ¿Sí? Ahí está. Tirando magia atrás de la columna. El pelotudo. Hola pelotudo. Vamos a darle a este. Que se animó. Venga. La ballesta es complicada porque depende de la distancia de lo que le sacas. Normalmente caen de dos golpes. ¿Y si no? Otra ventaja de la ballesta es activarles el agro de uno en uno. Ven. Ahí se acerca uno solo. Y mucho no va a poder hacer. Está bueno atacarlos mientras hacen alguna animación. O sea. Si. Mientras están haciendo la animación de pegarte. Ahí les pegás vos. Porque son capaces de esquivarte. Si ven el proyectil viniendo. Saltan para el costado y listo. Ahí. Tranquilo. No tan tranquilo. Porque ahí se viene dado. Uno por uno de negocio. Se la di. Me la dio él también. Ahí lo matamos. Y seguimos retrocediendo. Total. Podemos. Mientras podamos retroceder. Me puso contra la pared. Pero. Se acabó muriendo. Bueno. Y no voy a escatimar en esto. Sobremente. Me esquivó. Pero la comió el de atrás. El negocio. Ahí no sé. Que está tratando de hacer. Una especie de estrategia. No sé. Cuando yo tengo una galleta. Las estrategias fallan. Es así. Es la ley. Bueno. Está quedando uno. Eh. ¿Qué sé? ¿Qué te piensas que son Getty? Los palos de galleta. Ahí está. Mira. Chabón colgado. Si tuviese un arco. Podría fácilmente bajarlo al tipo. O si tuviese prismáticos. O si tuviese prismáticos. Que. Parece. Parezco no tener ninguna de las dos cosas. Tengo arcos. Pero yo quiero un arco en especial. Que creí que lo tenía. Y no lo tengo. Así que no. No vamos a terminar este episodio sin conseguir el arco ese. Y con los prismáticos. Hay un truco. Que básicamente te ayudan a apuntar con galleta a distancia. Y de manera bastante precisa. Bueno. Zona nueva. Tenemos dos caminos. Y este camino. Es el. Menos llamativo. Así que. Opa. Atajo. Típico Dark Souls. Uno anda buscando ogellas. Y te dan atajos. Para que la misma ogella. Tenga más valor. Ahí. Vamos a llegar. Así están ubicados. Y como voy a tener que descansar en esta. Vamos a avivarla. A 20 estus. Había conseguido un par de humanidades. No sé ni dónde. Obviamente peleando con los bichos. Ni me di cuenta. Vamos a reparar el equipo. Y vamos a ver. Vamos a explorar un poquito la zona nueva. Porque si no. La dejo ahí picando. Como vengo haciendo seguido. También en el camino descubrí. Que. Los puedo matar de. De un ataque con salto. Que es el ataque fuerte. Más el avance. Lo cual me pone en la zona que yo quería. En matar enemigos de un golpe. Bueno. Zona nueva. Vida nueva. Tenemos un moneda que vamos a perder. En pocos instantes. Bueno. Vamos a pasito. Ahí. Paso a paso. Estoy seguro que. Doy dos pasos y se activa algo que no puedo ver. Porque si no. Eh. ¿Qué te dije? Di dos pasos y de la mismísima nada. Salen dos tipos atrás de la pared. Es espectacular. Muy bien diseñado el juego. Para nada injusto. Una cosa de loco. A ver. Sigamos avanzando. Obviamente se van a activar. Primero lo del fondo. Haciendo que. Eh. Si yo lo quiero matar. Voy a quedar test contra uno. De vuelta. Muy bien diseñado. Para toda la familia. ¿No? A ver como cae a jugado con estos. Bueno. El del fondo. Se está acercando. Ahí tiene. Me va a obligar. A hacer la situación test contra uno. O más. Porque nunca. Eh. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No es lo que le estoy contando a los chicos? Bueno. A la mierda. A recuperar estas almas. Y después vemos qué hacemos. Por suerte. Una vez le quedados esos tipos. Tenemos el atajo. Y acá tendría que poder agarrar las almas. Sin que nadie me moleste. Y ahora. A gastarlas. Porque tenemos un montonazo. Y no las quiero perder. Así que. Por lo menos vamos a gastarla en algo. Lo primero que vamos a hacer. Es subirnos un punto de destesas. Para que. No se los voy a decir. Ya se habrá. Ya. Cuando llegue el momento van a saber. Y ahora nos vamos. Nos vamos. A comprar flechas. Estamos acá. En la vendedora femenina. Le vamos a comprar. 200 flechas de fuego. O 300. No se. Nunca tuve flechas de fuego. Así que. Vamos a gastarla en esto. Todo bien. Y ahora vamos a hacer algo. Que debemos haber hecho hace mucho tiempo. Besa. Vamos a ver al vendedor que quedó acá. El que antes estaba en. La ciudad infestada. Ahora está en el puente este. No hace falta ir caminando. Pero. Es para. Te da seguridad. Agarramos esto. Y hablamos con este tipo. Este tipo. No esperaba. No esperaba encontrar a nadie aquí. Supongo que grandes mentes. Pensan igual. Este tipo te vende. Este tipo te vende. Sets. De los voces. Que le ganaste. Y también te vende el suyo propio. Ven. Esa es la ropa que él tiene puesta. Ahí tenemos. El golem de hierro. Tenemos la armadura de Smog. Y las de artollos. No sé si puede haber alguna más. Pero no importa. No, no te preocupes. Vuelve de nuevo. Estoy siempre disponible. No todo trade era pensado. Hay más en la casa. Algún día. Algún tiempo. Otro más. Bueno. También te puedes vender la de Orstein. Y no sé qué más. Yo nunca le compré nada. Porque siempre fui pobre. Y ahora. ¿Cómo se sale de acá? Sin moírse. Mira. Voy a usar la flecha de fuego. Nada. Con que pegando el oble de miedo. Que no puede defenderse. No pudo hacer nada. Bueno. Vamos a ver si hacemos este salto. Que con teclado no es tan fácil. Bueno. No me salió. Pero tengo que bostearles que es posible. Así que. Vamos a hacerlo. Nos alineamos bien. Ahí. Que no haya. Problemas. Listo. Ahí está. A ver. Completamente posible. Solo que a veces te agarra un ataque de manquedad. Y te caes. Bueno. Les comento que ya no va a haber. Por lo que queda del episodio de hoy. Ya no va a haber progreso. Lo que se viene ahora es la expedición en el bosque. Voy a pelear contra todos los forros que están acá. Pero estamos buscando a alguien especial. La persona que nos va a dar el arco. Y los que saben. De Dark Souls. Ya deben saber de que estoy hablando. Solo hay un arco que está acá. Y es el arco con más alcance de todo el juego. No tiene mucho daño. Pero pega a la distancia que se te cante. Básicamente. Así que primero tenemos el maguito este. Que es cómico. Porque yo saco la espada. Él metía magia. Yo saco el arco. Me viene el pegar con la espada. Hace como lo opuesto a lo que yo hago. No sé si hablé. Ah no. Nunca hablé en detalle de los tipos del bosque. Porque antes eran mis aliados. Como tuve que matar a Sheeva y a su ninja. Ahora son mis enemigos. Primero está el maguito. Ahora en algún lugar. No sé dónde. Hay un ninja. Un chabón invisible. Que no sé de dónde viene. Así que vamos a ir despacito. Atentos. A ver si lo vemos venir. Ahí está. Ahí está. Vamos a alejarnos. El chabón trata de hacerte backstaff. Trata de hacerte parry. Es de lo peor el tipo de atleta. ¿Dónde estás maldita vaso bien? Es medio invisible. Hay unos cuantos. Que son medio invisibles. Y se queda parado como un estúpido. Quisiendo que no lo veo. Vení. Tallado. Una vez que lo tenés de frente. Y lo ves. No tiene chance. Pero. El truco de este chabón. Es que vos estás peleando contra alguien. Y de la nada aparece este. Estás dos contra uno. Te metes un backstaff. Y moriste. Si lo agarrás solo. Y de frente. No tiene chance. Bien. Pero sigamos. Estamos buscando a alguien que se llama. Fachis. Fachis. Fachis o Pachis. P-H-A-T-I-S. Que es uno de los tipos de bosque. Un guerreros. No he esperado encontrarme algo así. Creí que ya estaban todos muertos. Estos no respawnean. Hay dos. Uno lo matamos. Pero hace como 500 episodios. Y ahora está este. Mientras tenga. Mientras sostenga la espada con las dos manos. Le podemos hacer el ataque fuerte. Y nunca se le ocurrió sacar el escudo. Así que. También. Si tiene el escudo y no se cube. El ataque fuerte hace lo mismo. Bien. Continuemos nuestra búsqueda de Fachis. ¿Fachis es una minita? A ver cuando lo encontremos. Ahí está. Ahí es lo que hay que escuchar. Ven a él. Entiéndome como en un arco. Una distancia bastante importante. Este es Fachis. Si lo matamos. Nos da. Nos da todo lo que tiene. Nos da todos los ítems que tiene. Menos el escudo. Y el arco. Que es lo que vinimos a buscar. ¿Qué es una pelea de arcos? Vamos a hacer una pelea de arcos. Mirá. Bueno. No saco. No saco un cajajo. Bueno. Él me saca más de lo que yo le saco. Así que no rinde la pelea con arco. Bueno. El tolo trata de tomar distancia. Porque es un arqueo. Eso está muy bien. Pero lo que pasa es que mientras toma distancia. Alerta a otros enemigos. Eso está muy mal. Eso te cagó. Si fuese una pelea de arcos simple. Le podía ganar. Pero. En este bosque. Está yendo de estos arbolitos rabios. Que te atacan. Mirá. Ahí viene otro. No pasa nada. No le quedamos a todo. Cuando no haya ningún otro enemigo. Continuamos la persecución. Agarra ítems. Veo la puta más de humanidades. La meta es conseguir el arco. Si mueve no pasa nada. Pero. Hay que conseguirlo. Si mueve antes de conseguir el arco. Se ha ido una mierda. Hay muchas cosas en la pantalla. No. 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 ¿Voy? Ya. Ya. Listo. Basta. Sacame eso en la pantalla que no veo nada. No es la primera vez que me pasa. Siempre es difícil agarrar ítems. Mientras. Bueno. Alguien intenta de matarte. Y bueno. Ya que estamos acá. Vamos a matar a todos los arbolitos estos. Y a ver si conseguimos algún ítem grueso. O por lo menos. Un ítem en general. Ese. 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 Que está al fondo. Mirá. Triple combo. Estos arbolitos te dan musgo nada más. No lo necesito. Y acá. Hay un cadáver. Un cadáver. Un cadáver. Lo único que queda es volver, este bosque es una especie de laberinto de árboles y sombras y precipicios, me son nostálgicos los precipicios de este lugar, yo te diría el anillo de artoías Que decía que podía caminar por el abismo, y yo traté de caminar por el abismo, pero no caminaba, porque era el abismo equivocado, que buenos tiempos Supongo que ya no pueden quedar más enemigos, quedan dos pero no me los debería que usar Ahí viene otro árbol Yo escuché otro árbol En cuanto veamos la salida, terminamos el episodio de hoy, a ver... Ahí está la salida En la descripción del video, como siempre, tienen mi página de Patreon, donde pueden donarme lo que quieran o no puedan, necesito Tenerles 9 a 6 y seguir mejorando el canal Mi grupo de Steam, mi canal de Twitch, Steamerando Todos los Lunas Mi página de Facebook y mi Twitter Más abajo en la sección de páginas amigas donde están All Gamers y All Souls Mi programa de radio en la cantina de Chalmoo Los canales de Danae y Lady May acá en Youtube Y más abajo todos mis amigos de Twitch Nos vemos en el episodio que sigue Be happy